Música Dejamos en tus manos, tu irás a la Mekusei, ten mucho cuidado. No, yo soy un pinche negro nomás. El día de hoy tengo ganas de ser sanguícuela y me colgaré del tema del momento, que tal vez ya nos entiende el momento. El regreso de Freezer en el torneo del poder de... ¿Quién es Freezer? Miren todos, volvió... tú, que explicabas términos y... ¿Cómo, cómo, cómo, quién es Freezer para empezar? ¿Quién es Freezer? A ver, espérenme... ¡A la verga! Hace cuatro meses y no hice la parte donde sale Freezer. Al cabo que ni quería hablar de esa pinche noticia culera. Música Tras la sangrienta pelea contra Bellita, donde Goku decidió dejarlo ir, nuestros amigos realizan el recuento de los daños. Enfermos al hospital y... ¿Qué, qué, qué verga? ¿Qué? ¿Qué, qué dice ahí? ¿Bohan Chan? ¿Qué? ¿Qué es esta pinche hueá? Uy, Bu, ¿y es oficial? ¿Y a un cabrón le pagaron por hacer...? No importa. Como decía, ante la muerte de Picoro y con él la de Kamisama, y por consiguiente la desaparición de las esferas del dragón, viene la imposibilidad de revivir a todos. Si es que realmente existe la posibilidad de poder ir hasta ese lugar llamado Namekusei, probablemente encontremos esas esferas del dragón que tanto necesitamos. Pero, pues Bulma es bien aguafiestas y les deja ver que les tomaría muchos pinches años, pero por ahí anda la nave de Nappa y... Veamos, es este, este y este. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 Y se van a al planeta Namek, sin esperar a Gokun, que trae todo roto por dentro todavía, y pues no había semillas del ermitaño porque se las acabaron, las siembran de poquito en poquito. Y así llega el día esperado después de no sé cuánto, y Mirk le hace su lunch especial a Gohan y le da la bendición, y Kirin agarra su mochila. ¡Ah! Y Bulma se pone el traje de odisea del espacio y se van al planeta Namek ahí a buscar a los pinches marcianos esos verdes. Ya en el espacio Bulma decide que ya no quiere ser David Bowman y se enoja y mejor se convierte en Surgovni Weaver. Bueno, eso sí estuvo bien. Mientras que Gohan y Kirin andan entrenando ahí mentalmente... De alguna manera... En el manga nomás están ahí... Así como que bien concentrados, y luego es de... ¡Ah! ¡Qué bueno eres con la lucha mental, Gohan! ¡Sí, Kirin! Y así... Todo raro. Y en el anime así como que se van en un viaje astral acá y clávate en el espectro de color, carnal, y la wea. Pero... De todas maneras jamás explican qué pedo. Y no es como que lo vuelvan a hacer, o sea nomás ahí en una nave espacial y... Como estos meses se van a tardar un mes en llegar... Un mes en el cual afortunadamente van a andar viendo a Bulma en calzones... Bueno, yo me sentiré afortunado. ¡Un mes en el otro día! ¿Por qué guión? Entonces, Goku se cura, agarra el traje que le mandó Kaiosama... Al parecer el tipo también sabe teletransportar cosas... Y dejó que Goku se fuera por el camino de la serpiente volando... Bueno, Goku se va al espacio aprovechando también que el señor doctor profesor papá de Bulma... Le hizo ahí un aparatito para aumentar la gravedad en la nave y pues entrenar como si estuviera ahí con Kaiosama, ¿verdad? Con la sorpresita motivacional de que Madagosama le permitió a Tien, Chao, Siyamcha... Incluso a Picoro, que era malo, pero ya es bueno... En fin, les permitió ir donde Kaiosama a entrenar y... ¡El secreto de un moco es ser pegajoso! ¡El secreto de un moco es ser pegajoso! Reseña relámpago en 5 segundos... Las tortugas ninja de Nickelodeon son... ¡CHINGONSÍSIMAS! Luego de mucho relleno, medio feo y demás volmenchones... Al fin, la primera nave llega a Namek... Con la buena suerte de que el aire es respirable... O sea, que esperaban... Digo, Picoro estaba vivo en la tierra, era lógico... Pero no tarda en caerle caca al pastel... Bellita llega también al planeta... Tras haber sido curado por el ejército de Freezer... Es más... Freezer, un pelotón y sus dos guarros de más confianza... Se encuentran también en el planeta Namek... El piojoso Sarbón... Y Dodoria es... ¿Quién es Freezer? ¿Cómo que quién es? A ver... Nada más y nada menos que un emperador conquistador de planetas... O sea... Para quien... Bellita... Nappa y Raditz trabajan... Bueno, trabajaban porque ya se murieron... Bueno, Bellita todavía trabaja... Esa... Eso... ¿Y qué hacen esta bola de locos en Namek? Un planeta... Rural... Habitado por... Piches... Campesinos verdes... ¿Pues qué más va a hacer? Pues... Buscando las Piches... Esferas del dragón... Porque... Guión... Como Freezer es re malo... Anda ahí asesinando gente... Y preguntándoles... A dónde están las esferas del dragón... No necesariamente en ese orden... Y pues en una de esas... Andaban por ahí Gohan y Krillin... Y ven cómo matan a un niño... Y pues Gohan se enoja... Y se les avienta a los madrasos... Y como Krillin... Pues si sabe usar el cerebro... Pues agarra nomás al niño... Y salen volando... Tirando leches... Pero pues... Freezer hace que el gordo ese... Rosado lo siga... Y como... Pues como ese güey está bien bien cabrón... Pues no pueden ganarle... Así que Krillin le avienta un Tayo Ken... Para cegarlo... Y se ocultan... Porque pues ya saben... Los soldados de Freezer... No pueden leer el ki... Aunque bueno... Mágicamente... Vegita ya sabe... Y así da inicio... La puja por las esferas del dragón... Donde Freezer... Deduce... Por las cosas que... Que él ve... Porque pues Freezer es... Un... Un sujeto... De pensar mucho... ¿Verdad? Deduce que Vegita... En lugar de andar correteando... A los terrícolas... Anda ayudándolos... Así que manda a Sarbón... A ponerle una buena chinga... Mientras... Gohan y Krillin se enteran... De boca del niño verde ese... Que se llama Dende... Que el gobernador... Por llamarlo de algún modo... Del planeta es Aichoro... El gran patriarca... Quien vive... En la cima de una montañita... Toda rara... En una casita... Que nada más tiene un cuarto... Por alguna razón... Y aparte de todo... Tiene una de las esferas del dragón... Y tiene el gran poder de desbloquear... El poder interno de la gente... Oh... Que conveniente... Y bueno... Dende sabe... Curar a la gente... Oh... Que conveniente... Entonces... Comienzan las corretizas... Y las madrizas... El patriarca... Les desbloquea el poder... A Gohan y a Krillin... Este... Que si que dame las esferas... Que si que no... Que son mías... Que te las presto... Que te las juego... Y entonces... Muchos Senka y Powers locos... Muchos Senka y Powers locos... Y muchos paisajes aburridos... Iguales... Namek... Se siente más como un pretexto... Para no dibujar más... Que pinches pastitos azules... Y no preocuparse... Por dónde van a pelear... Porque pues... Todo está igual de la verga... Tras todo eso... Y bastantes episodios de relleno... Vegeta logra matar a Dodoria... Y a Sarbón... El piejoso... Que pasó de ser un... Sujeto... Comillas... Guapo... A ser un pinche... Zaporrendo... Y cuando... Freezer se entera... No hombre cabrón... Que es que se... Emputa... Y que... Llama a los chonchos... A las fuerzas especiales... Ginyu... Su grupo élite... Para contingencias especiales... Y pues bueno... Cuando... Vegita se entera... Y ve que llegan las naves... Pues... Que se traga su orgullo... Y se le suben los huevos a la garganta... Y pues... Va y... Se tiene que aliar con los terrícolas... Jajajaja... 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 Ahora... Solo quisiera... Antes de... Pararle aquí... A... Mencionar un par de cosas... Como dije... El planeta Name... Que es un juego de palabras... Con la palabra Kakuji... Así que... Dende... Cargo... Y Nail... Son juegos de palabras... Con la palabra Caracol... En varios idiomas... Siendo el más claro Cargo... Es Cargo... Y... Nail... Porque pues... Es tal cual Caracol... Por otro lado... Algo que no mencioné... Es que Dodoria... Le revela a Vegeta... Que su planeta natal... No fue destruido... Por una fuerza natural... La realidad es que... El mismo Freezer... Lo destruyó a propósito... Por miedo a la aparición... Del Super Saiyajin... Oh 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 oh... Ey... Antes de que se vayan... Déjenme decirles... Que no soy ningún hater... De Dragon Ball... Porque ya me imagino... A la gente comentando... Ahí abajo... Es que tú lo dices... Porque no te gustes Dragon Ball... Y lo menciono... Principalmente... Porque en los siguientes vídeos... La cosa se pondrá... Más y más estricta... Cada vez... ¿Qué se le va a hacer? Me gusta Dragon Ball... Pero... Las cosas son lo que son... ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¡Qué se le va a hacer? ¡Qué se le va a hacer! Gracias por ver el video.